Buenas noches amigos que nos sintonizan este día por su programa de plataforma de tvx mi nombre es carla castillo y desde hace tres jueves los estoy acompañando en este horario este día de la semana a las 7 pm quiero darles las gracias a cada una de las personas que se ha conectado en los programas anteriores o que ha visto los programas en sus peticiones y que me ha dejado sus comentarios muchísimas gracias realmente valoro mucho las opiniones que tienen ya sea si están a favor o si están en contra las leo y las interiorizó las analizó y también me hacen reflexionar al respecto creo que ese es un ejercicio importantísimo en este sentido escuchar perspectivas diversas y en base a eso cuando ya tenemos suficiente información o al menos fuentes distintas de información entonces tomar una postura mi para eso este programa de plataforma es excelente los invito a que puedan sintonizar cada día jueves a las 7 pm porque hay diferentes invitados con diferentes perspectivas bueno antes de comenzar con el programa que tenemos para el día de ahora quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero hacer un pequeño llamado a la precaución estamos en una alza de casos nuevamente aunque no veamos en las noticias tanto como antes que que los casos están subiendo vemos otros indicadores que los casos están subiendo cada día hay más conocidos que dicen que se han contagiado cada día vemos más solicitudes de personas que están pidiendo plasma en redes sociales porque están en una situación crítica entonces qué entonces eso quería hacerles un llamado a la precaución usemos siempre las mascarillas tratemos de usar las mascarillas quirúrgicas si las de tela a veces no proporcionan tanta protección o las kn 95 en 95 pero protejamos y si no tenemos pues entonces mascarilla de tela y tratemos de guardar la distancia y ahora que vienen las fiestas entonces también cuidemos cuidemos a nuestra familia cuidémonos a nosotros si vamos a hacer reuniones familiares hagámoslas en espacios que sean abiertos donde el aire circule donde podamos un poco tener convivencia con alguna distancia y procuremos que reunirnos en la medida lo posible con nuestra familia no nos arriesguemos a poder exponer a nuestros seres queridos por un par de horas de convivencia que podrían esperar ya hemos esperado ya hemos esperado casi un año podemos esperar un par de días más entonces luego de esta pequeña introducción vamos a dar inicio al tema de ahora si se recuerdan para los que se conectaron la en mis programas anteriores el programa el primer programa fue relacionado sobre la importancia de involucrarnos en los asuntos públicos ya sea desde informarnos y tomar una postura el programa pasado fue sobre el tps dado que hubo una extensión hasta octubre del 2021 y les comentaba un poco de la importancia y quiénes fueron los protagonistas de esta extensión que fueron las comunidades de migrantes organizados y el programa de ahora dado que es un tema que realmente me apasiona y que creo que hay que poner más sobre la mesa es siempre sobre migración pero desde otra perspectiva y el programa de ahora lo voy a enfocar al acuerdo de cooperación de asilo que es el acuerdo de cooperación de asilo pues hace un par de días supimos una noticia que el gobierno de eeuu con el gobierno de el salvador en el presidente bukele con el presidente trump y van a poner en marcha la implementación de este acuerdo de cooperación de asilo o también llamado como acuerdo de tercer país seguro y fue un acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado del 2019 pero que hubo alertas o alerta diciendo el salvador no debería de firmar este tipo de convenios y el gobierno de salvador dijo realmente quizás todavía no pero han habido ahí otra serie de de dinámicas en el juego que bueno ahora el salvador dice que va a implementar este este programa entonces lo que les quiero es lo que les quiero comentar es de qué trata qué implicaciones tiene para los salvadoreños qué implicaciones tiene para solicitantes de asilo de otros países y un poco en el contexto de que se da este acuerdo de cooperación de asilo o acuerdo de tercer país seguro a ver comenzando entonces qué es de qué se trata este acuerdo que vamos a implementar con el gobierno de eeuu y que por qué que no lo habíamos implementado si lo habíamos firmado desde septiembre y ya que se debe básicamente en resumidas cuentas y así a lo muy simple significa que cuando una persona llega a eeuu a la frontera a solicitar asilo en ese país a solicitar asilo porque quiere decir que quiere proteger su vida estados unidos va a poder enviar a estas personas a las que él quiera o más bien a las que no quiera recibir en su territorio a nuestro país y el salvador asume que puede proteger a estas personas que están huyendo de persecución van a decir cómo así que un país expulsor de migrantes y de refugiados porque en el salvador hay más de 119 mil solicitantes de asilo alrededor del mundo de origen salvadoreños como es que un país que expulsa refugiados entonces ahora dice que puede protegerlos y es eso lo alarmante de este programa es eso por lo cual es necesario que hablemos porque realmente no es correcto que como el salvador aceptemos y formemos parte de un acuerdo de esta naturaleza básicamente el acuerdo del tercer país seguro es de esa manera como se llama que y no es algo nuevo es algo que viene desde 1951 y está en el contexto de el derecho internacional humanitario el derecho internacional de los refugiados pero es una figura que se utilizaba positivamente es decir si había una persona que iba a x país a solicitar asilo a solicitar protección y ese x país realmente no tenía las condiciones para recibirlo o habían otro tipo de temas por los que no podía recibir a esta persona entonces este país se encargaba de buscar otro país seguro y decir quizás el país y si puede darle protección a esta persona que yo no puedo entonces lo enviaban para que en lugar de pedir en este pidieran asilo en este pero se hacía bajo se hacía bajo la intención y la figura está creada baja la intención de siempre procurar el mejor interés de la persona cuál es la mejor opción de la persona resguardar su seguridad su integridad que eso es algo que en el contexto salvadoreño muy difícilmente vamos a poder hacerlo y realmente a mí me parece bien complicado que como país aceptemos ser parte de este acuerdo porque vamos a poner estar vamos a poner en riesgo la vida de las personas a las que estamos asumiendo la responsabilidad que podemos protegerlos cuando sabemos que en el salvador no existe una calidad de vida digna no existen ni siquiera condiciones de seguridad que ya aseguremos que sean sostenibles existen temas de discriminación las mujeres no nos sentimos seguras hay actualmente hay desapariciones por ejemplo hay altos niveles de pobreza hay muchísimos problemas que nosotros no podemos darle una vida digna ni siquiera a los nuestros entonces porque nos comprometemos a que vamos a darle una vida digna a otras personas y con esto no quiero decir que rechacemos a esas personas no pero estamos haciendo que eeuu eluda su responsabilidad la responsabilidad que ha adquirido en todos estos en todo está reglamentos internacionales de darle protección a personas que huyen para proteger su vida porque si una persona ha decidido ir a eeuu y no venir al salvador quiere decir que realmente nosotros es que no tenemos las condiciones para recibirlos entonces eso es el tema por lo cual es tan alarmante que nosotros formemos parte de este acuerdo un poquito para poner en contexto porque se ha firmado porque algo que no hace lógica porque formamos parte de esto pues eeuu pone en marcha estos acuerdos y los puso en marcha en con todo el triángulo norte con la intención de desincentivar la migración indocumentada desde más que todo desde un enfoque punitivo lo cual desde ahí hay un problema porque las políticas migratorias deberían de ser abordadas siempre desde la garantía de derechos humanos y temas humanitarios porque al final las personas que están huyendo de sus países están haciendo eso huyendo para proteger su vida y han pasado por una serie de vulneraciones de maltratos de abusos de violencia que lo que menos queremos es formar parte de acuerdos que continúan vulnerando y poniendo en círculos interminables a estas personas de más vulneración entonces eeuu lanza estos programas son parte de las tantas políticas que ha impulsado el presidente donald trump para para disminuir para detener la migración desde este enfoque más de criminalizar la migración y darle un enfoque punitivo entonces el trasfondo con el que estas políticas se lanzan no no es correcto realmente no es correcto que tampoco nosotros estemos colaborando que países otros países eludan su responsabilidad de darle protección a estas personas porque solicitar asilo es un derecho humano internacionalmente reconocido en la convención en la convención perdón de derechos humanos es un derecho básico cuando una persona cruza una frontera para solicitar asilo está ejerciendo un derecho y los estados los países tienen la obligación de responder a estos derechos entonces no es correcto que países traten de eludir esta responsabilidad enviando a personas que necesitan protección a países inseguros como es el salvador y de hecho hay una hay una estadística bastante interesante que el mismo departamento de seguridad de eeuu dice que en 2019 el 71 por ciento de migrantes indocumentados que fueron detenidos en la frontera sur fueron originarios de guatemala honduras y el salvador porque salen de la región porque la región no tiene las condiciones mínimas para darles ni una vida digna ni para darles la seguridad que estas personas necesitan entonces porque las vuelven a enviar a esta región y en la idea de este convenio es por ejemplo si hay personas de guatemala que están huyendo en guatemala también hay muchos problemas de pandillas y hay personas de guatemala que están huyendo de pandillas entonces si estas personas huyen hacia eeuu por ejemplo la van a enviar al salvador donde en el salvador también hay temas de pandillas como lo sabemos los salvadoreños es un tema gravísimo que realmente todavía no tiene un control sostenible donde podríamos poner en riesgo a personas que vienen de zonas de pandillas de otros países sabemos cómo funciona esto del tema del control de territorios que las pandillas no quieren ver a personas de que vienen de territorios contrarios aunque no sean pandilleros entonces es son temas delicados donde realmente estamos jugando con la vida de estas personas que están formando parte de estos convenios ahora la siguiente pregunta que quería traer al debate es tenemos la capacidad como el salvador de darle protección a estas personas y la respuesta es no porque realmente no tenemos ni la capacidad de darle una vida digna ni a nuestros propios salvadoreños de hecho en una de estas noticias es que se nos va a dar la vacuna gratis al salvador del covid porque somos uno de los diez países más pobres de la región o sea nuestros índices de pobreza de desigualdad de discriminación de violencia tantísimos problemas estructurales que tenemos que no podemos ni siquiera garantizarlos a los propios ciudadanos ahora vamos a traer a personas tan vulneradas ya a ponerlas en estas mismas condiciones realmente no es correcto esta situación en cuanto a institucionalidad cada país debería de tener una serie de instituciones que garanticen el tema de dar protección internacional dar asilo en el salvador de hecho si hay una institución que se llama la coder que es la comisión para la determinación de la persona refugiada que está bajo el ministerio de relaciones exteriores si tenemos una comisión para hacer evaluaciones de solicitudes de asilo el tema es que en el salvador muy pocas personas vienen a solicitar asilo solamente unas 33 personas al año solicitan asilo en nuestro país y muchísimas de ellas no lo hacen porque dijeron voy a ir a que el salvador me proteja no lo hicieron porque tal vez iban en tránsito y fueron identificadas en alguna frontera en el territorio salvadoreño y entonces fueron detenidas aquí y entonces no tuvieron más remedio que solicitar asilo acá en lugar de ser deportadas de los países donde estaban huyendo pero no quiere decir que realmente estas personas buscaban y que el país tenía la capacidad para recibirlas eso se trata de comenzar a construir albergues de comenzar a tener todo este tema de asistencia humanitaria personal capacitado personal humanitario personal que sepa de protección internacional del derecho internacional humanitario del derecho internacional de los refugiados que son temas que realmente no tenemos la capacidad podemos trabajar para ello y parte de este convenio de hecho es trabajar para ello pero no quiere decir que ya tenemos esa capacidad entonces creo que es algo realmente complicado bueno la situación y ahora la siguiente pregunta la siguiente pregunta que quiero traer el debate es ¿A quiénes afecta? ¿Cuál es? ¿Qué nos trae consecuencias a nosotros? ¿A quiénes? ¿A quiénes les va a traer consecuencias? Pues primero va a poner en peligro a estas personas a las que el país dice que puede proteger cuando no tiene las condiciones para protegerlas primer punto segundo punto esto va a poner en riesgo a los salvadoreños que están saliendo del país para solicitar asilo en otro lugar porque están huyendo de persecución dentro de El Salvador porque están huyendo de algún tema de inseguridad ¿Por qué? imagínense que llega un salvadoreño a y que llega un salvadoreño a donde un juez donde un juez en Estados Unidos y inicia una solicitud de asilo y dice señor juez yo vine a este país porque en El Salvador yo estaba siendo perseguido por las pandillas o estaba siendo perseguida en el caso a veces de las mujeres por temas de violencia intrafamiliar violencia basada en género y no busqué ayuda de las autoridades como pasa busqué ayuda de las autoridades y no me dieron respuesta de hecho ni siquiera confío en las autoridades porque también pasa entonces no hay una opción de huir dentro del territorio de El Salvador porque hay un control territorial de estos actores muy fuerte entonces no había una opción de yo realmente tener seguridad en mi país y como les digo hay 119 mil salvadoreños solicitantes de asilo alrededor del mundo es decir personas que han salido de nuestro país porque en nuestro país no encontraron la protección ni la seguridad que necesitaban yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan han pasado por esta situación pero entonces cuál va a ser la respuesta del juez cuando llegue un salvadoreño a decir que huyo de El Salvador porque en El Salvador no pudimos protegerlos cuál va a ser la respuesta exacto cómo es posible que vos me estás diciendo que no tu país no te puede proteger pero tu gobierno ha firmado con mi gobierno que sí puede proteger a solicitantes de asilo e incluso hasta va a recibir a solicitantes de otros países para darle protección entonces esto va a invalidar las solicitudes de apoyo de estas personas salvadoreñas que están huyendo y que realmente necesitan una solución que necesitan una protección y lo va a poner en riesgo de deportación entonces realmente esta medida está afectando a los salvadoreños que potencialmente luego necesitan salir del país a los que ya tienen sus solicitudes en trámite porque está invalidando sus peticiones a otro grupo que va a que podría afectar esperemos que no pero que podría afectar es a la comunidad de TPS porque uno de los argumentos que los TPS tepecianos están utilizando para su lucha de poder obtener una residencia permanente es decir que el gobierno de El Salvador no tiene las condiciones para recibirlos que El Salvador no tiene las condiciones para recibirlos y sabemos que no tenemos las condiciones para recibir a los tepecianos lastimosamente aunque quisiéramos aunque quisiéramos que tuviesen la oportunidad de volver no tenemos las condiciones pero que va a pasar también en la misma lógica como es que ustedes me vienen a decir a mí que no quieren volver a El Salvador porque no hay condiciones que los reciba pero su gobierno está diciendo que sí puede recibir a personas de otros países entonces está invalidando también este argumento está invalidando esta lucha está invalidando el sufrimiento por el que han tenido que pasar tantísimas personas al dejar su país porque no tenemos condiciones para darles una vida digna entonces creo que es importante que pongamos sobre la mesa cuáles son todas las consecuencias de este convenio que implica realmente decir que vamos a proteger a refugiados cuando no tenemos la capacidad de hacerlo creo que es antiético que estemos transando con vidas humanas el Salvador no puede hacer cooperación internacional transando con vidas humanas las vidas los seres humanos no son una moneda de cambio entiendo que hay temas de presión internacional de cooperación de hecho hay unas noticias donde dicen que el gobierno de Estados Unidos hizo presión por medio de la cooperación para que El Salvador aceptara estos tipos de convenios pero realmente si como El Salvador no comenzamos a a poner condiciones también en estas en esos temas de cooperación es cierto necesitamos también cooperación pero no quiere decir que vamos a comenzar a meternos a un hoyo negro del que nunca vamos a salir porque entonces vamos a tener altísimos niveles de dependencia con esos países como ya los tenemos pero entonces no queremos rechazar absolutamente ningún ningún tipo de apoyo aunque eso implique poner en riesgo a nuestros propios con nacionales aunque eso implique que poner en riesgo la vida de otras personas entonces es un tema realmente que tenemos que reflexionar mucho al que tenemos que darle cabeza porque implica la vida de seres humanos que están huyendo de la violencia y que podrían llegar a un país que anteriormente ha sido catalogado como uno de los países más violentos de la región esa era la reflexión que les traía para el día de ahora muchísimas gracias por sintonizarme espero que sea un tema de interés de reflexión déjenme sus comentarios denle like compartan con sus amigos si les parece y nos vemos el próximo jueves a las 7 pm gracias gracias